Pero en este caso, ya no se trata de encubrimiento. La gran sospecha que crece día a día es que el gobierno argentino está involucrado en el crimen, no en encubrimiento. Por supuesto que después va a venir a descubrirlo. Y esto es lo que estamos a favor, ¿por qué? Todavía no tenemos la suficiente perspectiva para estudiar qué le está pasando ahora a la sociedad argentina. Sin duda, esto es un punto de inflexión.